Hola, hola a todos. Sean bienvenidos una vez más. ¿A dónde? A la búsqueda de tesoros. Nos encontramos por acá. Vean, estamos viendo este. Ya muchas veces lo hemos visto. Pero aquí, aquí, aquí siempre hay basura. Aquí siempre hay cartones. Pues, pero ahora, ahora que esta camisa, miren esta camisa que he dejado aquí, la vamos a checar, si está buena, pues la vamos a llevar. La dejo por aquí ahorita, a la mano, a la vista. Pero el resto, aquí es puro cartón. Por eso es que aquí casi me ando viendo. Es más que todo, cartón y cartón. En fin, en el que siempre vemos cositas, es en este de acá. Ya muchas veces ustedes se han dado cuenta. Vean, está vacío. Qué bueno que está vacío. Podemos entrar fácilmente. Entonces, yo lo que voy a hacer, voy adentro. Vamos a checar esas bolsas que están allá. A ver qué encontramos. Pero antes, pues no puedo dejar de decir gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí, ¿verdad? Así que vamos adentro. Ok, chicos, ya estoy adentro. Vean, aquí está la bolsa. De entradita. Veo que esta bolsa tiene algo. Así que la voy a sacar. Fuera se la voy a enseñar. Aquí estoy viendo. Y vean esto que han tirado aquí. Son como gomas, gomitas, pero son gigantes. Oye, aquí hay más, vean. Aquí hay más. Tenemos una, dos. Voy a poner aquí aparte. Aquí hay como una pistola. No sé si estará usada ya. Y, vean. Aquí hay dos más, tres más. Así que si están buenas, las vamos a comer. Aquí abajo hay agua. Esta bolsita. Es plástico. Esta otra. Es pura basura también. Nada, ¿verdad? Pero estas. Vamos a ver, checar esta. Y no. Son cartones también. Pero son las cajas. Las cajas de los productos. Aquí hay una caja. Aquí hay una caja, chicos. Aquí hay una caja. Y vean. Aquí está otra bolsita. Que también tiene cosas. Así que. Estamos viendo por acá. Aquí. No sé si está. Pero, en fin. Las pocas bolsitas que están. Vean. Están aquí. Las pueden ver. Entonces, nos vamos a ir afuera. Y se las muestro allá. Les parece. Vamos a ver cómo va. Creo que no mire muy bien. Ya ahorita salí, chicos. Vean. Ya. Jurgué. Lo que estaba adentro. Que eran las bolsas y nada. Pero. Logramos sacar. Estas dos bolsas. Estas dos bolsas. Que ya vieron lo que vi adentro. Y ahorita las voy a mostrar. Y tenemos la otra, ¿verdad? Así que. La voy a abrir ahorita. A ver qué tienen. Bueno, por aquí. Por aquí estoy ya. Espero que me estén viendo bien ahí. Y. Ahorita. Tengo la bolsa negra. Y esto es la que yo me voy a ver las cosas. Y. Vean. Estaba viendo. Yo creo que me vieron adentro. Que salió esta caja. Y esta caja está sellada. Yo quiero ver qué tiene. Ustedes quieren ver qué tiene. Quieren ver qué tiene esta caja. Oh. Vean. Sí. Es una caja de dulces. ¿Sí la ven? De todas las gomitas aquí se van tiradas adentro. Ya vemos qué es. Sí. Bueno. Bueno. El resto. Son de estas mismas, ¿verdad? Las puse aquí para sacarlas. Estas dice que son. Ah. Pero estas ya las abrieron. Estas las abrieron. Vean. Así que no. No me la podré llevar. El resto. Todas son de esta vez. Estas cantifloras. Así que. Son bastantes de estas. Esta creo que me la llevaré. Pero. Tenemos. Esta otra bolsa. En esta bolsa. Cuál tenemos. Ah, remolinos. Tenemos aquí. Esto. Creo que tiene esto para el teléfono. Tiene que bonito esto. Audífonos. También tenemos esto. Tiene que chulo. Permítanme tantito. Bueno, vean. Si lo alcanzan a ver. Dice que esto es para. Es como para un proyector de luz, ¿verdad? Oh. No. Pues. Wow. No. Ay. No. Que no. No. Que no. Me miran. Encontramos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sombreros de plástico. No. Pues. ¿Qué tal me veo? Chido. ¿Verdad? Bien chido. Se nos quebró. Creo que dicen. Ahí vamos. Así quebrado. No. Así quebrado es un espejo. Es peligroso. Un helicóptero de juguete. Claro. Obviamente. ¿Verdad? No puede ser de verdad. Estas burbujas para que jueguen los niños. Estas burbujas para que jueguen los niños. ¿Qué es esto? Ay. Se quebró. Pero no sé qué era. Pero vean. Se quebró. Y aquí. Este cargador ya se dañó. Este lo voy a ver. Un juguetito. Y aquí. Pues no pueden faltar. ¿Verdad? Los audífonos. Los headphones. Y otro molino de viento. ¿Qué más? ¿Qué más? Oh. Aquí tenemos una bolsa. Aquí ya se rompió también. Mmm. Stickers. Muchos stickers. Oh wow. Vean. Muchos stickers aquí. Más stickers. También tenemos. ¿Qué será esto? Aquí está dentro. No sé qué es exactamente. Es washing machine. Ah. Una máquina. Una lavadora de juguete. ¿Qué? Oh wow. Yes. Yes. Observe. Quisiera saber que son para los labios. Pero no sé si es bueno. También tenemos esto. Dos juguetitos. Chau. 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 Alguien sale enojado por ahí. Chau. 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 Y otro muñequito Otro de estos Pitufina Y los dulces Pero ya están abiertos Ay, miren que bonito estaba esto Pero se le arruinó el zíper Se le dañó Igual, a ver que le puede poner otro Ok chicos Pues eso era todo Lo que voy a ir aquí Vamos a seguir en la próxima Esperemos que encontremos más Así que nos quedamos hasta aquí Vámonos Vámonos Quítalo que salió Hola, hola Por aquí continuamos Avanzamos Les cuento que ahora estamos en otra noche más Es otra nueva búsqueda Pero seguimos en donde En el dumpster Donde siempre nos bendice Dios Con muchas cositas En esta ocasión Vean, está vacío Pero me da la impresión Que esa bolsita que está allá Si tiene unas cositas Así que voy a entrar La voy a sacar Y se la voy a mostrar Les parece Vamos a ver que tiene Ok chicos Aquí tenemos ya la bolsita La bolsa que estaba dentro La voy a abrir Y está llena Vaya, vaya, vaya Estoy solo ando esta bolsita blanca Igual que esta que está acá Pero No me va a hacer falta la negra Igual quiero que vean esto Que chulada Si ven este suéter Un suéter Otro remolino O molino de viento Miren esta almohadita Que bonita Miren esto Que tenemos aquí Que será esto Vestido No, es un pantalón Miren que chulo pantalón este También tenemos esto Uno más Otro pantalón Otro Vean Es una malla Chula esta bolsa Esta cartera No sé como se llama O lo tiraron Porque Se las arruinó de aquí Pero aquí Yo lo amarro Y listo Otro pantalón más Como un pan Y no pueden faltar Los audífonos Vean Solo porque se les quebró acá Tantito Se reventó Y este Está bonito Medio se quebró un poquito Otro Otro Más Y lo que es También Muchos stickers Muchos stickers Pero estos stickers Ya llevamos bastante ¿Verdad? Los cargadores También Aquí hay algo más Este se dañó Se le cayeron Ya los Miren que bonita la camisita Ok chicos Eso era todo El resto aquí son cajas Son cajas Y Lo que queda también son Stickers Ya nos llevamos bastantes Pero pensándolo bien Nos llevamos Eso también También los molinos De viento Era una sola bolsita Pero muchas cositas Así que gracias Por acompañarme Gracias por verme Te los agradezco De todo corazón Que Dios me los bendiga siempre Y gracias Gracias por estar aquí Hasta la próxima Chao Chao Gracias por acompañarme En esta búsqueda Espero que les haya gustado Que se la hayan pasado bien Y que se hayan entretenido Así que muchísimas gracias Que Dios me los bendiga siempre Y recuerden Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y con Dios Todo es posible Así que A seguir luchando Y gracias Hasta la próxima Bendiciones